Hola, mi nombre es Isabela Sánchez Aguirre. El equipo está muy convencido de que podemos salir a darla toda por los tres puntos aquí en el estadio Raúl Miranda. Sabemos que Medellín tiene un proceso y que nosotras estamos dispuestas a darla toda porque tenemos que hacer respeto a nuestra casa. Sabemos que tenemos que dar lo mejor y principalmente la hinchada que cada día va creciendo más. Y a nuestro pueblo yumbeño que le vamos a dar esa felicidad.